Hace unos días vi este vídeo, se trata de hacer un dibujo con cuatro estilos diferentes y me dije quiero intentarlo, usaré mi papel favorito y también dibujaré con mi lápiz favorito, el personaje estoy seguro que te va a gustar, así es, es Mushu de la película Mulan, como el personaje está sencillo y no lleva muchos detalles pues no se me complicó el boceto, ya sólo dividí el dibujo en cuatro partes y realizaré una encuesta en mi Instagram para ver cuál estilo de dibujo primero